La señora Ibelice Adames, quien está viva de milagro, pidió este miércoles que las autoridades aprecen lo más pronto posible y que también sometan a la justicia a su ex concubino, el cual intentó asesinarla al incendiar la vivienda en que residía junto a sus cinco hijos. Nuestro compañero Pablo Luis Santana nos da más detalles sobre esta historia. Atemorizada aún por el susto que vivió y los golpes que recibió de su ex marido Diómedes Jiménez Uri Solís, la señora Ibelice Adames narra cómo salvó su vida milagrosamente. Entonces él llegó y quería vivir conmigo y yo no quise. Entonces él trajo al niño para la otra cama y yo entonces me moví de ahí. Entonces cuando yo no quise vivir con él, él agarró y sacó el cuchillo y me iba a apuñalear. Entonces yo le dije que no me mate. Yo le dije, ay, no me mate, por favor. La mujer manifiesta que su expareja Diómedes Jiménez, el cual está prófugo de la justicia, la golpeaba constantemente. Sí, él me había golpeado pilas de veces y yo a veces tenía miedo de venir aquí a la fiscalía porque él que había intentado matarme y me decía que me iba a dar 30 puñadas, que mi familia no me iba a conocer. Ante la impotencia que tiene la actualidad, Ibelice Adames se querelló en la Fiscalía Barrial de los Cuandules, esperando el pronto apresamiento de Jiménez Uri Solís. Consternados por este hecho, algunos de los residentes en las nueve viviendas incendiadas completamente, así como vecinos de las víctimas e incluso familiares del victimario, pidieron la pena máxima para el agresor. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Increíble pero cierto, padece de problemas mentales el joven que arriesgó su vida para salvar a una mujer y a sus dos niños que quedaron encerrados por un hombre que posteriormente le prendió fuego a la casa con ellos adentro. Julia Flores, ella estuvo en el sector de los Cuandules donde precisamente ocurrió ese hecho y nos amplía en la siguiente nota. Vamos a verla. Me metí a la buena, Dios, si me quedé, me morí, me morí y si me salvé, me salvé. Sus limitaciones mentales no fueron obstáculo para que Gabriel Payano se convirtiera en el héroe del populoso barrio de los Cuandules, donde además de una mujer y sus dos hijos, el joven salvó la vida de otras ocho familias, a quienes las llamas le arrebataron todo lo que le costó una vida al levantar. El candado lo rompí y ella ya de los golpes de tapa, ella se estaba oficiando, estaba en el suelo ella. Entonces yo vine, lo saqué, di la vuelta por ahí, me la llevé y salí por ahí. Aunque logró la hazaña heroica, Gabriel se quedó sin nada. El fuego destruyó hasta las pastillas que le controlan el problema mental. Y él toma reperidona y la litio, él lleva un tratamiento un poco caro. Ese muchacho está medio malo en la cabeza y cuando él dice una cosa hay que tratarlo al paso. Los que viven en los Cuandules piden ayuda para reconstruir sus viviendas, pero sobre todo para que Gabriel pueda recibir la asistencia, que le ayude a controlar su enfermedad psiquiátrica. El problema mental le tenía el que prendió esa casa. Ese joven es un héroe, eso es lo que él es. El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, reveló que serán sancionados los fiscales que no evitaron la tragedia que fue la que ocurrió en Invivienda, en la que todos sabemos donde murió mucha gente a manos de un hombre. Vamos a ver los detalles en la siguiente nota. La tragedia ocurrida en el sector de Invivienda, donde fueron asesinadas tres mujeres y una niña de dos años, tiene concernada la sociedad. Este miércoles el procurador general de la República dice que este hecho no debió ocurrir. Admite que hubo negligencia de parte de la Policía Nacional como del Ministerio Público. Es que ahí hubo responsabilidad también del Ministerio Público. Hay tres casos, aunque la policía debió apresar también, pero el Ministerio Público debió jugar su rol. Y en este momento, y nosotros estamos haciendo los informes del lugar, ya en su momento veremos cuál va a ser la situación. Porque son tres casos que nosotros nos han preocupado. Francisco Domínguez Brito dice también que será implacable con los casos de corrupción que estén involucrados fiscales. Mira, cosas inadmisibles. Eso que sucedió en San Pedro, un fiscal no puede estar cogiendo dinero, no puede estar trabajando. Si estamos luchando contra el crimen, no puede cogerle dinero al crimen. Francis Zavala, Noticias Telemicro. La señora Kenia Martínez, a quien ustedes están viendo en sus pantallas, denunció el día de hoy que su hermana fue agredida a apuñaladas, pese a haberse querellado ante la Fiscalía de la Fuente en Huachupita y que el fiscal Máximo Gómez no hizo nada. Se repite la historia de negligencia. Ella manifestó que después de que su hermana Lilis Martínez fue prácticamente lisiada, el fiscal emitió una orden de arresto en contra del agresor identificado como Neno Boca. En otro orden, el jefe de la Policía Nacional, el mayor general José Armando Polanco Gómez, advirtió que no se prestará al relajo de ningún delincuente y garantizó que será apresado el hombre acusado de la muerte del teniente coronel Pedro de la Cruz de la Cruz. Vamos a ver los detalles con Xiomara Brito. El mayor general José Armando Polanco Gómez informó este miércoles que continúan las investigaciones en torno a la muerte del coronel Pedro de la Cruz de la Cruz y dijo que el responsable del hecho es buscado, por lo que no es necesario que se entregue. Con respecto a CACON, se lo digo sinceramente, a la sociedad dominicana, con toda la responsabilidad del mundo, me gustaría que nos entregue. ¿Para qué, general? Bueno, para nosotros buscarlo. La reacción del jefe de la Policía Nacional, mayor general José Polanco Gómez, se produce tras el recrudecimiento de la ola de violencia y criminalidad. La sociedad dominicana continúa preocupada por el alto índice de violencia en espera de que las autoridades tomen cartas en el asunto. Desde el Ministerio de las Fuerzas Armadas y Omar Abrito Noticias, Telemicro. Mire usted lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Durante el mes de diciembre se disparó la venta de armas de fuego. El FBI reveló que esa cifra de solicitudes para la revisión de antecedentes llegó a 2.8 millones, un 49% más a las estadísticas de diciembre del año 2011. Esta cifra no incluye a Connecticut, donde no se pide ningún permiso oficial para comprar rifles o pistolas y solo se requiere que el comprador sea mayor de 21 años de edad. En breve, les tenemos la historia del borracho que abusó de una niñita durante las festividades de Año Nuevo. También les diremos lo que llevó a un joven de 19 años a matar a su tío en Baní. Los estudiantes muastrianos son...